No suelo abandonar el asilo a medianoche, pero... Dijo que no se daría por bien servido Ah, le escucho Sucede que... Mi anhelo es casarme con Bella Pero necesito que... La persuadan ¡Lo rechazó como una mosca! Todos saben que su padre está loco Estuvo aquí esta noche hablando de ella Estuvo aquí hablando de una bestia en un castillo Moriste sin ofensivo Sí, pero... Bella haría cualquier cosa para impedir que fuera encerrado ¡Sí! ¡Hasta desposarse con él! Así que quiere que encierre a su padre en el asilo Si no le concede su mano ¡Oh, eso es despreciable! ¡Me encanta! Si nadie me ayuda, regresaré solo Ya tengo todo No importa lo que cueste Buscaré el castillo y de algún modo Yo la sacaré de ahí ¡Bella! ¡Maurice! En fin Creo que no va a funcionar ¡Adiós! Tienen que regresar al pueblo Y cuando eso sea Estaremos listos ¡Lefu! No te muevas de este lugar Sino hasta que Bella y su padre regresen ¡Pero! 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 ¡Ay, Dios! Nunca había sentido algo así por alguien ¡Quiero hacer algo por ella! ¿Pero qué? Bueno, hay tantas cosas Flores, chocolates Promesas que no intenta cumplir ¡No, no, no! No tendrá que ser algo muy especial Algo que deberas le interese ¡Un momento! Bella, hay algo que quiero mostrarte. Pero primero, cierra los ojos. Es una sorpresa. ¿Puedo abrirlo? No, todavía no. Espera aquí. ¿Ya puedo abrirlos? Está bien. Ahora. No puedo creerlo. Nunca en mi vida había visto tantos libros. ¿Te gusta? Es maravilloso. Todo es tuyo. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece? Sabía que resultaría. ¿Qué cosa? Es muy alentador. Y tan emocionante. Yo no vi nada. Vamos, Chip. Hay cosas que hacer en la cocina. Pero, ¿de qué están hablando? ¿Qué ha pasado? Dime, mamá.